¡Ay! Y aquí te canta Huerta de Oro de Colón ¡El hijo de Ruth! De la noche buena y mi espera de año nuevo En el carnaval es cuando lo somas De la noche buena y mi espera de año nuevo En el carnaval es cuando lo somas Porque en esa fiesta es cuando más veo Es cuando más bailo con toda libertad ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el carnaval! Ya llegó la fiesta y vamos a gozar ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el carnaval! Ya llegó la fiesta y vamos a gozar ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el carnaval! Ya llegó la fiesta y vamos a gozar ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el carnaval! Ya llegó la fiesta y vamos a gozar Y aquí te traigo ¡Oh, Dolores, mi piano! ¡Dolores tiene un piano! ¡Juego, juego, juego y piano! ¡Dolores tiene un piano! ¡Oh, Dolores tiene un piano! ¡Dolores tiene un piano! ¡Juego, juego, juego y piano! ¡Dolores tiene un piano! ¡Oye! ¡Dolores tiene un piano! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Están aquí esta noche, latinos? ¿Y ahora dónde está mi gente de Colombia? ¿Dónde está la gente de República Dominicana? ¡Latina! 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 Y si no vas a la fiesta, y el que no sé cómo el trato, y el que no ve su rellano, y el que no ve su rellano. Y si no vas a la fiesta, y el que no ve su rellano, y el que no ve su rellano, y el que no ve su rellano. Y si no vas a la fiesta, y el que no ve su rellano, y el que no ve su rellano. Y si no vas a la fiesta, y el que no ve su rellano, y el que no ve su rellano, y el que no ve su rellano. Y si no vas a la fiesta, voy a agarrar mi maleta, y voy a seguir cantando. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a los tiros! ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! Música 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 ¿Quién está en la puerta de la noche? ¿La muestra el hombre? ¿Quién está en esa? ¿Quién está en esa cámara? ¿Hay batería? ¿Hay en esa? ¿Ya acabó la batería? ¿Está con nada? ¿No lo cargó? No, aquí yo tengo. ¿Pero entonces, para qué le estás haciendo ahí? A ver si es pronto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En mi canta una plegaria de la mística costeña En la flor de Trinitaria que perfuma la gran feria Tus mujeres son tan bellas que titilan en la aurora Forman parte de la flora que corona las estrellas ¡Al carnaval! ¡Arriba!